¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z o Camatel Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy llegamos un poquito tarde, gente, porque la verdad es que se me ha complicado el día con los videitos y demás Pero... Lo sabéis, gente, lo sabéis No vamos a fallar ni un día para la cuenta atrás Hoy, chavales, quedan ni más ni menos que solamente 20 días Para que comience el aniversario, ¿vale? Así que vamos a continuar destripando las cositas del propio aniversario Hoy vamos a hablar del primer y único Virtual Dokkan de 4 stage ¿Vale? Ya sabéis que el Virtual Dokkan, pues, al final funciona pues muy, muy básico, ¿no? En plan de tenemos eso, ¿no? Un nivel con dos bosses El segundo nivel con tres bosses Y el tercer nivel con cinco bosses Pues esta vez, chavales, vamos a tener cuatro niveles, ¿vale? Creo que las recompensas son inferiores porque al final el número de bosses es diferente Pero el cómo lo han hecho está bastante, bastante guapo Así que vamos a darle un poquito de caña Como siempre sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de lector flama Suscribiros al canal y todas esas cositas, chavales Como ya sabéis, la temática del aniversario es Goku y Vegeta Por lo tanto, este Virtual Dokkan también va a ir sobre Goku y Vegeta Y como veis, chavales, por aquí De lo que va a ir la movida Es de las sagas de Dragon Ball Z De Goku, obviamente, y Vegeta Así que vamos a chequear un poquitín Qué es lo que tiene Creo que estas movidas, ¿vale? Estos Virtual Dokkan Estas cositas que nos hacen y demás Son movidas, pues, siempre para Para que la gran mayoría de gente se lo pase, ¿no? Yo la verdad que este creo que en el aniversario, en mi versión japonesa, me lo pude pasar El del año pasado, diría de que no Creo que no me lo acabé pasando Porque creo que Kefla me mataba siempre Creo, eh, tengo ese feeling, a lo mejor Sé que me lo pasé y tal Me refiero en mi versión japonesa, ¿vale? Pero en este de aquí yo creo que va a ser mucho, mucho más facilito, ¿no? Como veis, primera stage nos enfrentamos contra Goku Kaioken Nos enfrentamos luego contra Vegetta Y luego nos enfrentamos contra Vegetta Mono, ¿vale? Seis barras de vida, siete barras de vida y ocho barras de vida, ¿ok? 12.000 puntos cada uno, tal Os voy a abrir por aquí otro Virtual Dokkan Para más o menos compararlo, ¿vale? Para que veáis un poco el tema de... Bueno, de las recompensas y demás, ¿no? Como veis aquí, el primer boss son Una barra de vida y ocho barras de vida Son diez y quince mil Entonces aquí ya son doce mil y doce mil, ¿vale? Y son seis, siete y ocho barras de vida, ¿vale? Es más difícil Pero tenemos menos recompensas, al menos de puntitos Creo que lo estuve mirando esto ayer Y creo que hay una diferencia de seis mil puntos, ¿vale? En total Las piedras quizás sí que es lo que se nota un poquito más Luego, en el nivel número dos, chavales Nos enfrentamos contra Goku y Vegetta, ¿vale? Los del intercambio Y luego el boss es Goku Que hace, eh... Bueno, tiene una especie de Awaken, ¿vale? A Goku Super Saiyan, ¿vale? En plan, esto como veis no son tres stages Sino que son solamente dos, ¿vale? El Goku Kaioken, luego el Vegetta Y se transforma al Vegetta Mono Y aquí pues es como un poco raro, ¿no? Lo que tendrían que haber hecho es que el Vegetta se muriese Y pasase a este man Y luego tenemos aquí a este Pero lo que han hecho es El Vegetta Es un boss individual Que tiene nueve barras de vida, ¿vale? Creo que nos puede... Estos que nos puede stunear Vale, es inmune Es inmune a que le bajemos el ataque O sea que va a pegar bastante, bastante bien No le podemos stunear No le podemos sellar Eh... Nos da dieciocho mil Y luego el siguiente boss es Goku Que luego pues se transforma en Goku Super Saiyan, ¿vale? Es como que han twisteado un poquitín toda la movida Dieciocho mil puntos Diecinueve mil puntos Y como veis dos piedritas, ¿no? Pues aquí ya estamos perdiendo una piedrita Y como veis pues el tema de los puntos Eh... Aquí sí que hay un pequeño gran downgrade, ¿no? Pero bueno, por eso obviamente creo que hay cuatro stages Luego vamos al nivel número tres Que esto ya sería Eh... La saga de Cell, ¿no? Como veis van por saga Aquí estamos en la primera saga Saga Saiyan Eh... Que es una categoría además Que ya vamos a tener en la versión global Así que GG Luego tenemos por aquí la saga de Namek Y obviamente pues aquí estamos con la saga de Cell, ¿vale? Nos enfrentamos contra el Goku del SIDA También otra vez son dos stages Por lo tanto también Otro pequeño gran downgrade en ese aspecto Eh... Nos enfrentamos contra el Goku del SIDA No le podemos bajar el ataque No le podemos bajar la defensa Le podemos sellar Me parece rarísimo Le podemos sellar Y luego aquí pues el Vegeta Eh... Vegeta base Y Super Vegeta, ¿vale? 9, 10 y 10 Barras de vida Barras Eh... Luego tenemos por aquí La stage número 4, ¿vale? Que esto ya sería la... La... La stage guapa Donde nos enfrentamos contra Goku Super Saiyan 2 Majin Vegeta STR Y luego Goku Super Saiyan Vegeta Super Saiyan 2 Y luego Goku de la Genkidama, ¿vale? Está bastante, bastante guapo Y ojito porque este tiene cuenta atrás, ¿eh? Ojo, cuidado Entonces... Eh... Este aquí ya nos da 31.000 Si os fijáis aquí Pues en comparación este nos da 40.000, ¿vale? Pero hay 25, 25, tal En plan Son bosses que ya dan una cifra bastante, bastante alta Eh... 10 barras de vida 9 barras de vida Majin Vegeta Por algún tipo de razón Pero luego el último boss son 3 fases Este boss a lo mejor Sí que puede ponerse un poco feo Lo bueno es que todos son físicos Por lo tanto Equipo STR Pim pam Para casita Nos vemos chao, ¿no? En plan, al final es un poco eso Y 50.000 puntos del Battlefield Y dos piedras que nos da, ¿vale? Puede esquivar ataques Hostias, esto es... Esto es injusto Puede esquivar ataques Y encima te hace 3, 2, 1 ¿Os imagináis, tío? Que cada vez que le vayamos a pegar O lo que sea Cuando le vayamos a pegar El castañazo fuerte Nos esquiva Y así va haciendo la cuenta atrás Más tocha Un poquillo random, ¿no? Eh... El total, ¿vale? Que a mí al final Lo que me interesa Es siempre... Siempre el total, ¿vale? Eh... De diferencia de monedas del Battlefield Pues creo, ya os digo Creo que hicimos ayer la suma Comparando lo que tenemos aquí Eh... A días de hoy En la versión global Y en la versión japonesa, ¿no? Cuánto nos dan por cada... Por cada boss y demás Comparado con el del aniversario Creo que la diferencia Simplemente, pues eso Creo que son 7000 puntos Alguna tontería Sí, no es algo... No es algo muy, 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 muy Bestia de diferencia, ¿vale? Pero... Eh... Creo que en piedras sí que hay, ¿no? Aquí tenemos 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 10 piedras, ¿vale? Aquí creo que también son 10 piedras 2 Eh... 5 Y otras 5 10 Y el nivel 4 Pues obviamente como no tienen Y la recompensa Pues entonces al final Las recompensas son muy parejas, ¿eh? Completa 9 stages Tal Hay un montón de elder kites Hay 3 elder kites Ah, son exactamente los mismos Es al final lo mismo, ¿eh? Si os fijáis Las misiones son los mismos Entra al Ultimate Class Son 3 piedras Completa 2 stages Son 3 piedras Entrar al Ultimate Class Es una piedra de normal O sea que nos van a dar 2 piedras más Eh... Luego ya las recompensas Son exactamente las mismas Completa 5 stages Completa 5 stages 5 piedras Y luego 2 elder kites normales Aquí son 3 Pero bueno Tampoco pasa nada ¿No? Yo creo que Prefiero... Prefiero 2 piedras de más Que el elder kites La verdad Luego por aquí 3 piedras 4, 12, 3 Una y una Eh... Aquí son las de 12 Hostia, está machetado Entonces, loco Eh... Está muchísimo machetado ¿No? Porque al final son 3 por aquí Eh... 6, 11 11, 15 18 18 Aquí serían 30 Eh... Sí, serían 30 Eh... 32 y 35 Piedras con las misiones Eso es, está bastante bien ¿No? Y el elder kite que nos faltaba Aquí Lo tenemos aquí Que creo que este aquí No... Mira, nos da Bueno Perdemos un elder kite Pero ganamos unas cuantas más De piedras, eh Aquí al final son 12 piedras 15, 20, 21 ¿No? Y aquí hemos dicho Que ya son 30 y pico 30 y pico piedras Más las 10 piedras Por completar esto Son 40 piedras Es como si fuese un torneo ¿No? La... Realmente la... La movida es como si fuese un torneo Y luego stickers Nos dan un sticker de más Que eso se ha bastado Bastante, bastante épico Y... Y poquita cosa más Eh... Iros preparando estos, ¿no? Los personajes Al final Esto se va a poder hacer Con la Ginju Force Así que farmeáronla Esto se va a poder hacer Con las tropas de Bardock Farmeáronlo Y luego pues ya aquí Yo que sé Un personaje Un equipo Yo creo que este boss Se lo puede hacer El Goku de GT En un solo puñetazo En un solo castañazo Y luego esto Pues sí que Quizá va a ser un poco más feo Pero bueno Un equipo ink Aquí un equipo No, es que no El typing Tampoco es que sea Muy, muy, muy tocho ¿No? Sobre todo prepararos Un equipo STR Que sea decente Para poder reventar A Goku al final ¿No? Que al final Yo creo que va a estar guay O sea, no creo que sea Tan difícil La verdad Ya os digo Creo que el del año pasado Dejármelo buscar El del año pasado Con mi equipo Pochillo De la versión japonesa Eh... El de Kefla Está más feo La verdad Kefla Kefla La verdad es que no A mí personalmente Me reventó bastantes veces Porque claro También tenía un equipo De mierda Obviamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está A ver cómo son de recompensas En comparación Siempre y cuando me deje esto bajar Vale No me dejes crolear Un poco loco todo Eh... Tres Esto, ¿no? Esto yo creo que fue lo difícil Para mí Porque luego Jiren en paseo, ¿no? Dos A ver cuántas piedras Estoy de curiosidad Cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Son las mismas piedras Son las mismas piedras Son las mismas piedras Ye, ye, ye Nos daban un sticker menos El año pasado, ¿eh? Nos daban un sticker menos Así que... Ah, ¿y esto? Ah, son dos el del Kais Entonces no hay downgrade, gente Ya está God God Virtual token del aniversario, gente God Así que sin más Esto sería una parte Yo creo que bastante importante Del aniversario Insisto, son 40 piedras Desde el día uno ¿Vale? Desde el día uno Que empieza el aniversario Pues son ahí 40 piedras Que vamos a tener ready Las vamos a sacar Para pulear a los papus Así que nada, chavales Espérense que os haya gustado el vídeo Dejar ahí un pedazo de like Nos vemos, gente, en la siguiente Chao, chao Bye